La Organización Mundial de la Salud alertó sobre una nueva amenaza de salubridad ante el riesgo que supone el brote de EMPOX, antes conocida como viruela del mono, en la República Democrática del Congo. La alerta de la OMS se da luego de que se reportaron casos de esta peligrosa enfermedad en 26 países, lo que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias. En este sentido, Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, informó que los brotes más preocupantes del virus son reportados en el territorio africano, siendo la República del Congo y Sudáfrica las naciones con más casos. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ya se encuentra colaborando con las autoridades sanitarias de la República del Congo y Sudáfrica a través de acciones de vigilancia e implicación de las comunidades afectadas en estrategias de inmunización. Esta enfermedad es peligrosa pues puede llegar a ser mortal. Las personas con EMPOX o viruela símica generalmente presentan un salpullido que podría presentarse en las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca o cerca de los genitales, incluido el pene, los testículos, los labios vaginales y la vagina, de acuerdo con los Centros para Control y Prevención de Enfermedades. La EMPOX o viruela símica es una zoonosis, enfermedad infecciosa transmisible naturalmente de animales vertebrados a seres humanos provocado por el virus de la viruela símica. Normalmente se transmite principalmente por contacto directo con la sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados, mientras que la transmisión secundaria o de personas a personas puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente con fluidos del paciente o material de la lesión. De momento no existe un tratamiento específico contra la infección por el virus de la EMPOX. Sin embargo, existen distintos medicamentos con los que se pueden hacer menos impactantes los síntomas como las erupciones cutáneas, irritación de los ojos y ciertos enjuagues bucales. Dado que el EMPOX y la viruela son similares, los medicamentos antivirales que protegen contra la viruela también pueden ayudar a tratar el EMPOX. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos tiene dos vacunas para proteger contra el EMPOX. Una fue aprobada para la viruela y el EMPOX, Gineos, y la otra aprobada para la viruela. ¿Qué opinas de esta alerta de la OMS? ¿Crees que el mundo está preparado para otra pandemia? Déjanos tus comentarios.